Se va el sol, se ilumina la noche, el 97.7 brilla, es... Sol Disco Text 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está enfriado, está enero en mi heart Oh te oro, está enfriado Está enfriado, está enfriado Está enfriado, está enfriado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche especial, muy morbosa y sensual Todo el mundo canta, oh la 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 Everybody say, oh la la la, oh la 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 Oh la la la, oh la la la, oh la 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 Everybody say, oh la la la, oh la 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 Tú también, no puedes estar sola A la orilla del mar, una fiesta va a empezar Ven conmigo, vámonos a bailar Just stand up, you don't have to worry There is nothing to say, if you let the music play Everybody sing it, oh la 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 Let's everybody sing! Oh la la la, oh la la la, oh la 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 Oh la la la, oh la la la, oh la 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 Oh la la la, oh la la la, oh la 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 Sing it! Oh, oh la la, oh la la la, oh la la Oh la la la, oh la la la, oh la 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 Oh la la la, oh la la, oh la la Sing it! Oh, oh la la I'm a summer style And everybody sing! Oh, oh la la Yeah, and everybody sing! Oh, oh la la Oh the vault Said I can be my love, I can be my love, I can be my love From the stars above I can be my love, I can be my love, I can be my love From the stars above EatA Wallace, me bow my勿道am Fuck me, fuck my mais jean Chuck my gender, I'm gonna make me smile Chuck my gender, I'm gonna make me smile what you gotta say, everyone ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 La magia Pour toujours A la vie Depuis la nuit du monde La terre, la terre La magia En un sifu de choc La lune, l'hiver A la vie A l'amour Comme un cri Pour toujours A la vie Sous-titres par Jérémy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!